¿Cómo están? Amigos y amigas de Joutube, soy Nico de Aversid y les doy la bienvenida a las recogiditas, este segmentito en el que les muestro las cosas que vamos consiguiendo para ampliar el museito de Aversid mientras ejercemos este noble hobby que es el coleccionismo, algunos lo llamarán acumulación, a nosotros nos gusta llamarlo colección. En esta ocasión hay un poquito de clickbait acá, debo admitir, puesto que esto no lo he conseguido ahora, pero sí he conseguido figuritas que faltaban y de paso dije, bueno, podemos mostrar el álbum, que los he mostrado muy por arriba, y algunas cositas también, por ejemplo, todos estos tazos no los he conseguido en este momento, sino que he conseguido un toquito así, más o menos, para ampliar la colección, lo mismo con estos, pero hay muchas cositas para mostrar, vamos a empezar primero por un cassette, tenemos un cassette de Five, de grandes éxitos, miren, está en perfecto estado, como si vienen siguiendo el canal saben que acá los cassettes nos gustan, y bueno, vamos a darnos el placer también de abrir este cassette que tiene esta cintita, vamos a ver como si fuera un paquete de galletitas, ¿no? Miren, una cagada la cintita. Pero bueno, tenemos un cassette de Five que es donación del queridísimo Chapu, lo pueden buscar en Instagram como el Chapu Ilustraciones, es un colega ilustrador que tiene los dibujos de la puta madre, y bueno, es un cassette virgen, absolutamente, la caja un poco cagada piñas, probablemente este cassette vaya a formar parte, cuando iniciemos los segmentos sobre cassettes, vaya a formar parte de esos videos, pero miren qué lindo es esto, miren qué lindo es esto, el cassette dice Five, con el logo de Five, lo único que por ahí me genera no tanto entusiasmo es que es un gran des éxitos, pero bueno, es un cassette, es un gran regalo, es un gran regalo, y además miren lo que es este libro que he visto, miren lo que es esto. A ustedes, no sé si les gustaba Five, yo debo decir que en su momento no tanto, pero a medida que crezco, creo que aprecio más las bondades del buen pop de los 90. Así que bueno, gracias Chapu por este regalo, dentro de poco vamos a estar dedicándole un video más extenso. Five, grandes éxitos, con el holograma, hoy va a haber mucho holograma, les voy avisando, el típico hologramita de Flap, nunca supe qué significaba. Después, lo que ha ocurrido esta semana, es que me he juntado con una versilmaníac, Seba, no sé el apellido, así que lamentablemente no lo puedo decir, pero un colega de acá de mi ciudad, que hemos hecho, se vino a mi casa con una caja llena de álbumes de figuritas, de figuritas, de tazos, e hicimos un gran intercambio, nos hemos quedado charlando e intercambiando tazos y figuritas, durante aproximadamente dos horas, y bueno, he conseguido cosas muy lindas, como por ejemplo, he ampliado mi colección de tazos, como se llamaban estos, los asquitazos, no me acuerdo de verdad cuáles conseguí, porque ya los mezclé todos, yo tenía ya un par de estos tazos, pero ahora tengo un par más, tenemos, para quienes no lo recuerdan, o para quienes no conozcan, los asquitazos, eran una especie de colección, son ilustraciones desagradables, un humor bien típico de los 90, también están los bichotazos, acá tenemos uno que exuda sensualidad, que eran transparentes, tienen detalles muy lindos estos bichotazos, cuando complete la colección, voy a dedicarles un buen video, a estos tazos, a esta colección, atrás venían con una leyenda, que era generalmente una especie como de chiste, acá por ejemplo dice, las bacterias están surfeándum, y vemos a alguien que vomita, y hay unas bacterias que efectivamente están surfeando, están ejerciendo el surf, me conseguí gracias a ese intercambio, una figurita de color negro, que al parecer según la reacción que he visto de este muchacho, las figuritas de color negro son las más comunes, yo nunca había visto las de color negro, así que me resultó interesante eso, ¿qué me cuentan ustedes? ¿han tenido esta colección de los tazos? Bueno, he ampliado los astitazos, la segunda edición, la edición especial le han llamado, que era una copia de las basuritas básicamente, todos eran juegos de palabras con los nombres, que tenían que ver con, el dibujo desagradable que se ve, en el diseño principal del tazo, como por ejemplo este cristalino, y es un tipo a el que se le ve todo el cerebro, la verdad muy ingenioso, Alfredo con doble D, que es un tipo que está todo congelado, al parecer ha muerto incluso, lo cual ha sido un tanto polémico, hubo de hecho un tazo de estos, que fue muy polémico, que no lo tengo, lo tuve, lo tuve y lo vendí en un lote, como un boludo, porque yo lo tenía repetido, pero me parece que hay una variante rara, que es que cuando este personaje, Ricky no parla, como pueden ver, es un tipo sacando la lengua, y cuando le dan vuelta, se está comiendo su propia lengua, es una especie de autofagia, y hay una versión, en la que el tipo tiene unas tijeras, y yo creo que si se mira de cerca, el dibujo se puede ver, cómo está la parte editada, con un precario photoshop, el tipo tiene unas tijeras, a punto de cortarse la lengua, y al parecer esto ha despertado las quejas, de algunos padres, lo que llevó a que, en las siguientes impresiones, de este tazo, eso ya no esté, porque decían, los pendejos si ven esto, van a empezar a cortarse la lengua, lo cual a mí me parece una, una voludez enorme, miren, este es muy gore, por ejemplo, Fito estampado, y es un tipo al que un elefante, le acaba de, le acaba de reventar la cabeza, se ven los pedazos del cerebro, el ojo y todo, es una imagen de un cadáver, literalmente, lo cual en cierto modo, me sorprende bastante, no sé, es algo, es algo muy llamativo, para mí eso, que les haya causado más impresión, lo de la tijera, y no lo del cadáver ese, por otro lado, algo que me tiene muy, muy contento, es que, también, en ese intercambio, han surgido varios, de estos tazos, que si no me equivoco, fueron los primeros tazos, que salieron acá en Argentina, que son los de los Lonitones, Lonitones, no me acuerdo tampoco, cuáles fueron, pero son diseños muy lindos, son diseños muy lindos, como pueden verlos, estoy muy, muy contento, con este, con este intercambio, porque son además, es una colección muy amplia de tazos, son como sesenta y pico tazos, son un montón, así que, la verdad es que, yo quiero, yo quiero completarla, pero estoy, sé, soy consciente, de que va a tomar, mucho tiempo completarla, va a tomar mucho tiempo, y mucha paciencia, así que, todo tazo que se agregue a esta colección, es bienvenido, por supuesto, cuando la complete, también, le dedicaré, un gran video, a esta coleccioncita, después, que más tenemos, de tazos, estos tazos, que se llaman, poison, estos venían, en unas máquinas, en los pichines, había unas máquinas, que distribuían tazos, eran una especie, como de timba, infantil, yo me acuerdo, que los miraba, y me llamaban muchísimo, la atención, tienen todo, lo que un niño, de los 90 quiere, o lo que un niño, de los 90, le robaba la mirada, ¿no? que son, este, holograma brillante, como les dije, va a haber muchos hologramas, estas calaveras, y tengo varios de estos, este tipo de tazos, que los he conseguido, en otras ocasiones, acá tengo una bolsita, con diferentes colecciones, pero por ejemplo, acá podemos ver, miren este, con una, con un yin yang, un detalle, el yin yang que es un holograma, todo lo demás no, acá tenemos este, que es extrañísimo, una bola 8, en una especie de gusano, muy falopa, típico de estas, de estos tazos también, otro que dice, poison, hay muchos que dicen, poison, que calculo que sería la marca, es un cráneo, muy cabeza, el estilo de cráneo, otra bola 8, con detallecitos, holográficos, en ciertos lugares, dos cráneos muy caricaturescos, que es muy diferente, al estilo de los demás cráneos, que se suelen ver, acá miren esto, el queridísimo, Rick Hunter, está, esto es muy interesante, que de repente, entre todos los cráneos, estas cosas que suelen aparecer, estas falopeadas, aparece un personaje de Robotec, un, no sé qué es esto, es como una especie de árabe, con un boomerang, una guerrera, valquírica, podríamos decir, tiene una onda medio vikinga, club atletico independiente, club atletico independiente, estos son todos los que poseo, por ahora, de la colección, Poison, que también le podríamos llamar, caso falopa, pero, al igual que los demás, ansío, ampliar la colección, y mostrarles, dedicarle un buen video, a una colección más vasta, porque con esto, no tiene mucho sentido, porque no son tantos, después, hablando de los Poison, tengo lo más lindo, también, varios, que son estos, que son de plástico, miren, miren lo que es esto, plástico transparente, fluorescente, es todo, lo que, un niño, de los 90, miraría, o que se quedaría, hipnotizado, con esto, también, esta especie, como de sierrita, en los costados, son unos sitios, que están bárbaros, y además, se percibían inalcanzables, atrás de esos vidrios, que había, las máquinas, que soltaban esto, miren que falopa, los diseños, un rey de, ¿qué es esto? Pica, se llama, muy falopa, otro más, de los que dicen Poison, o una calavera, que está siendo morfada, por una serpiente, diseños muy Otto, de los Simpsons, ¿no? Vienen este, Woman, el símbolo, de la mujer, un atinado, y patriarcal, rosa, y, un, un aborigen, como una águila, en color verde florescente, muy lindos tazos, muy, muy lindos tazos, por otro lado, también están estos, ya que los tengo en mano, se los muestro, que son Pogs, los Pogs, son los tazos oficiales, gringos, así que, esto, es como, yo, supongo que son gringos, pero miren que extraño esto, explosator, es muy raro, ese nombre, explosator, no sé, pero sí, son gringos, efectivamente, son diseños muy gringos, también, muy noventeros, ahora, vamos a pasar, a, estas figuritas, Seba me ha cambiado, entre tantas cosas, estos hologramas, me ha dado, que no sé de qué son, pero miren el nivel, de profundidad, que manejan, no, los hologramas, saben que tienen, como un efecto, tridimensional, que está, zarpado, en este caso, ahí se ve bárbaro, me parece, está complicadito, porque además, siempre está complicado, mirarlos, porque la luz, le tiene que dar, de cierta manera, pero miren el volumen, que tiene la, la imagen, hay un par, de estos, uno mejor, que el otro, no sé cómo se llaman, pero tienen, esta, esta misma onda, que los basuritas, de poner un nombre, así como, en broma, digamos, de Volvis, de Promptum, y creo que es un vómito, este chabón, también, volvemos a ver el patrón, de los, de las imágenes desagradables, están buenísimos, estos, alguien, alguien, tex mortalis, es un mal aliento, es como si fueran, muñecos de plastilina, parecen, ¿no? Están muy buenos estos, y además, son hipnóticos, yo creo que esto, ya va más allá de, niños, porque, yo veo esto, siendo un adulto, y luego, me siguen cantando, la verdad, es que me siguen cantando, no sé ustedes, qué opinan, pero, yo creo que el holograma, trasciende las edades, es una maravilla, el holograma, es lo más lindo que hay, no entiendo por qué, dejaron de estar de moda, no sé si es que los pendejos, las nuevas generaciones, son unos pechos fríos, porque no tienen sentimientos, pero, para mí el holograma, es algo fantástico, no sé si comparten conmigo, lo que estoy diciendo, me encantaría que me lo digan, en la cajita de comentarios, o en el chat, en esta ocasión, que estamos en vivo, yo estoy disfrutando muchísimo, la verdad, la visión de estas maravillas, están bárbaros, y si alguien sabe, de qué colección son, también, por favor, díganmelo, bueno, así ya puedo, no sé, saberlo, después, por otro lado, tenemos, figuritas, primero de Caballeros del Zodíaco, después del álbum de Jurassic Park, y después, tenemos estos tazos, tazos, figuritas redondas, son en realidad, que son de este, qué feo, en el tazo este, pero bueno, hay que completar el álbum, este álbum de los Looney Tunes, figuretazos animados, se llama, no estaban animados, no había ninguno, que tenga una animación, creo que, la onda es que sean animados, porque son las fantasías animadas, de ayer y hoy, pero bueno, procederemos a, a completar los tazos, y, vamos a ver, qué nos deparan estos álbumes, ya que estamos, vamos a empezar con el de Caballeros del Zodíaco, tenemos la, número 8, me encantaría que me digan, si, si ustedes solían llenar, álbumes de figuritas, si los disfrutaban, si no era una práctica, que les gustara demasiado, yo personalmente, he llenado muy pocos álbumes, creo que solamente, llegué a llenar uno de Dragon Ball, nada más, creo que fue el Dragon Ball, el Dragon Ball de la saga de Picoro, fue el que yo llegué a llenar, número 26, che que difícil, que tal de despegar esta figurita, no lo logro despegar, bueno, una cosa interesante que ha pasado, cuando estábamos haciendo este intercambio, es que este muchacho, Seba, tenía unas ediciones, de las figuritas de Caballeros del Zodíaco, y no lo logro despegar, que no tenían pegamento, lo cual me resultó extrañísimo, número 32, vamos a pegar la número 32, típico, que después de, una, un festín de, pegada de figuritas, que eran, apelitos tirados por todos lados, esta miren, no sé si la voy a pegar al revés o no, pero bueno, la verdad es que, este diseño me importa mucho, en qué dirección está, de hecho me parece que la pegue al revés, Caballeros del Zodíaco, con poligoma voy a necesitar también para los, figuretazos, pero no me privaré, de mostrarles un poco, del álbum, ya que estamos, creo que las figuritas de este álbum, son bastante complicadas de conseguir, y a parecer más las circulares, por lo cual le agradezco mucho, a Seba, el intercambio, totalmente desinteresado, de figuritas, los diseños están bárbaros, este álbum, miren lo que son, así es un álbum que me gusta a mí, no, miren esos dibujos, son todas como, ilustraciones, no diría promocionales, pero, pero no son fotogramas, nada más, no son fotos sacadas de la televisión, y acá empezamos a encontrar diseños que están bárbaros, miren por ejemplo este, Sur Tweetie, con un triángulo, un círculo, y esas letras bien ochentosas, que buenos diseños, que buenos diseños, este Tweetie también, el cabarro, el diseño, están todos como para remeras, no, y miren estos dibujos, con unos trazos, así como medio de boceto, miren este TAS, el TASmania está tremendo, tiene como unas líneas así, sucias, muy lindo álbum, muy lindo álbum, la Avento, de hecho yo tenía, miren esto, esta tendencia, y los Looney Tunes, vestidos como raperos, entre comillas, como Chris Cross, más que raperos, porque miren, acá está Bugs Bunny, con el pantalón puesto al revés, qué estupidez, tenía una remera, con un diseño de Bugs Bunny, el TASmania, con ese tipo de vestimentas, muy buena remera, muy buenos diseños, ahora pasamos al de Jurassic Park, este es un álbum, muy muy bueno, muy lindo, y acá tengo un montón de figuritas, miren qué buenas que son estas imágenes, estas me gustan mucho, este tipo de imágenes, no sé si son sacadas de la película, o si mientras filmaban, aprovecharon para sacar alguna foto, porque fíjense que está en otro formato, capaz que es un recorte de la película, la verdad es que no logro identificarlo, están bárbaras, están bárbaras, a ver qué tenemos acá, Newman, Newman el de Seinfeld, que está a punto de cagar fuego, miren, miren qué bien que sea esta de estas figuritas, esta sí es, esta es calidad, calidad que vence al tiempo, así sí se pueden pegar las figuritas, qué lindo, este es un placer, zarpado, miren esta imagen, esta imagen no es una foto de la película, es una pintura, está buenísimo esto, está bárbaro, qué buen álbum, 91, dónde está, qué buen álbum, o sea que tiene imágenes seguramente de preproducción, que es cuando hay distintos artistas, a los que les pagan por hacer diseños, y ese tipo de cosas, propuestas, esto sería parte de la propuesta estética, que se vea esa parte toda azul, como se ve ahí por ejemplo, muy lindas cosas, muy muy lindas, muy bueno, se aprecia mucho más que, al contrario del álbum de los caballeros del zodíaco, con este álbum, es como que se expande, el producto, porque acá no vemos solamente imágenes de la película, sino que vemos algo más, algo que en la película no está, y que está solamente en el álbum, eso le agrega para mí muchísimo valor, es la diferencia entre un buen álbum, y un álbum tirando a mediocre, miren otra imagen más, muy linda, simplemente me dignaré, a pegar el número 1, que se pega atrás de la portada, qué... y bueno, Chromie solía hacer esto, pero a mí me resulta un poco descolocador, pero vamos a pegarlo, el número 1, qué linda figurita, ahí está, y bueno, yo con esta figurita, de Jurassic Park, me despido, no sin antes decirle, que si les gusta los videos que hacemos, se suscriban al canal, y activen la campanita, para no perderse, ningún video, ningún vivo, como este, y que lo compartan con sus amigos, y amigas entusiasmas del coleccionismo, si quieren hacernos el aguante, pueden hacernos una donación económica, por la Cafecito App, cafecito.app, barra, Nico Sucio, lo tienen también en el link, en la descripción del video, y que nos sigan en Instagram, para estar en contacto, y ver publicaciones, que por ahí no tienen, son objetos que no tienen tanta fuerza, como para que le dediquemos un video entero, por mi parte, soy Nico de Garcid, los saludo, eso fue todo, y espero que les haya gustado, chau.